Hoy en Anchas Castilla-La Mancha viajamos hasta La Guardia para visitar sus lagunas. Este lugar es uno de los mayores dormideros de Castilla-La Mancha del aguilucho lagunero. En unos minutos les contamos todo su valor ecológico. Aves como el bigotudo o el aguilucho lagunero forman parte de su fauna. Hoy descubrimos el valor ecológico de las lagunas de La Guardia. Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo. Estamos en la segunda laguna, en donde es la única que tiene observatorio. Y aquí como veis hay un monolito que lo que indica es la razón por la que se hizo hace seis años. Y que era la recuperación de la malvasía cabecislaca. La malvasía es una nátida que es bastante raro de encontrarla, por lo menos estos años de atrás. Y la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha hizo una tarea de tratar de recuperarla. En total hay tres lagunas, estamos en la segunda. ¿Qué fauna se puede ver aquí? ¿Qué aves? Las estrellas básicamente son el aguilucho lagunero y el bigotudo. Y hay otras especies también bastante interesantes a nivel ornitológico. Vamos a pasar al observatorio y vamos a verlas. Este es el observatorio que tenemos en la segunda laguna. Hay gente constantemente. Bueno, yo supongo que la mejor manera para poder ver todas estas aves es con tranquilidad. Es que vamos a tomar asiento y vamos a usar los pragmáticos para ver qué podemos ver. El ave estrella es el bigotudo, sobre todo porque se ve en pocos sitios de España. Y aquí es que tiene un hábitat idóneo porque son 38 hectáreas de carrizo en donde vive a sus anchas. ¿Cómo es el bigotudo? Pues es un ave que, como su nombre indica, se caracteriza porque además los machos tienen una especie de bigote y las hembras no. O sea que en ese aspecto son bastante parecidos a los humanos. También es un reclamo del aguilucho lagunero. Igual que para el bigotudo el tema del carrizo es fundamental, el aguilucho lagunero, sobre todo en la época invernal, necesita grandes extensiones de carrizo para dormir. Entonces, esa es la razón por la que, por ejemplo, en los dos últimos años hemos tensado aquí el mayor dormidero de lagunero desde toda Castilla-La Mancha. Ahora estamos viendo un grupo de fochas comunes y estamos viendo tarros blancos y algunas otras especies como pato cuchara y colorado. ¿Cuál es la mejor hora para venir a observar las aves? Pues yo creo que a primera hora de la mañana es buena hora. Desde aquí tenemos ahora unas vistas privilegiadas. Pues sí, estamos en una zona elevada del entorno lagunar, justo detrás, una laguna que es lo que llamamos primera laguna, que realmente es una que existe desde toda la vida. A parte de esa laguna que ya existía, un par de lagunas artificiales que se hicieron hace seis y cuatro años respectivamente. ¿Siempre gozan de un buen nivel de agua? Sí, porque tienen los aportes de un arroyo que es el arroyo Cedrón. ¿Has escuchado, Juan? ¿Eso qué es? Eso es un ruiseñor bastardo. Tiene que estar por aquí cerca. ¿Es difícil fotografiar al bigotudo? Hay que tener suerte como todo. Es como un gorrión, aunque la mitad de su tamaño es de la cola. El tema de la asociación fue un proyecto inicialmente personal mío para tratar de recopilar gente que le interesase la conservación de estas lagunas. Esto crea mucha atracción de gente que viene sobre todo también a fotografiar. Sí. Sobre todo en los últimos años el tema de turismo, fotografía de naturaleza se ha expandido mucho. Además, ahora que ya va cayendo la tarde, nos va a quedar una postal preciosa con el atardecer. Invitamos también a todo el mundo de a que venga a visitar las lagunas de La Bona. Pues bienvenido, seguéis. Gracias.